¡Vaya semanita llevamos, eh! Hoy toca descubrir el desenlace. Hoy nos toca saber quién se lleva el gato al agua. ¿Quién se pondrá en el día de hoy? Esto empieza ya. Saludos a todos desde el barrio de Chamartín. Estamos aquí en el Santiago Bernabéu con todo listo y preparado para disfrutar del partido de hoy. Soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible DJ Mario. Aquí vamos con otro duelo de la liga EA Sports. Turno para el Real Madrid que jugará contra el Almería. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. Le hace gestos de advertencia. Veedá que aún no quiere sacar tarjetas. Me parece bien. Quiere marcar límites sin desatar una lluvia de amonestaciones. ¡Avanza en terreno enemigo! Bien medir esa entrada. No vale, se había metido en fuera de juego. Me faltaban ya las pipas. No estás a lo que estás y al final se ha pasado. Nada, que le dé las gracias por desperdiciar esa ocasión. No sé si no ha calculado bien o si ha patinado, pero creo que esa acción merece tarjeta. Una amarilla a estas alturas del encuentro suele ser sinónimo de problemas. Sí, ahora va a tener que jugar poniéndose un límite y eso puede perjudicar a su equipo. Rodrigo. Es Vinicius Junior. Balón para Vinicius. Esférico para Fernández. Le están concediendo demasiado espacio. Tiene opción de centro. La bloquea Vendicius. Pita libre directo después de haber otorgado la ley de la ventaja. Decisión justa. ¡Veamos! ¡Veamos! Ejecuta la falta directa al área. Para con seguridad. Para con seguridad. La cuelga desde la esquina. ¡Veamos! Va por el balón y recupera la posición. Los aficionados no estarán demasiado contentos viendo a su equipo conceder tanto espacio para dejar presionar al rival. La toca, Belica. Podría adelantarse y el gol sube al marcador. Gol, 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 gol. Se veía venir. Le estaban concediendo demasiado espacio al rival y al final iban a acabar pagándolo. Toma, ahí tienes ese golazo repetido para que aprendas a definir qué forma de culminar ese mano a mano. Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante. Saca de centro la Almería. No puede haber dudas a pesar del gol encajado. Vinicius Jr. Esférico para Fernández. Ahí está Rodrigo. La aguanta bien a pesar de la presión. ¡La tiene Vinicius! Aleja el esférico. Bellingham. Sigue avanzando con determinación el Real Madrid. ¡Magnífico ese regate! Vaya, se habían metido en un problema pero han encontrado una solución rápida. Recupera la posición. Están teniendo mucha paciencia para ir perdiendo por uno. ¡Gran pase atrás! ¡Vaya manera de fastidiarle el tiro! Y manda el balón a los 11 metros. Tendremos lanzamiento de penalti. ¡Ocasión de oro para empatar desde el punto partido! ¡Gol! La cierta desde los 11 metros. Ha lanzado con seguridad y convicción. ¡Uf! Ahora que lo veo repetido sigo sin saber cómo no lo ha parado. Le adivina el lanzamiento a la perfección. Pero se le cuela por debajo por centímetros. ¡Qué lástima! Reanudamos con 1 a 1 en el marcador. Vinicio Junior. Fernan Mendy. Valverde. Una entrada bastante resolutiva. Atentos que pueden adelantarse. ¡A la bala bloquea! Lee gana la partida sin contratiempos. Nada. Fuera de juego. Se había metido en posición antirreglamentaria. Y cuando se ha querido dar cuenta, ya era tarde para volver. Valverde. Rodrigo. Carvajal la juega. Carvajal. El Real Madrid sigue su avance hacia el área rival Malo para Carvajal La incursión queda en nada El contraataque promete Todo el mundo a defender el contragolpe ahora Puede colgar al área Ese centro se va a ir muy pasado No encuentra arrematado Reanudarán con las manos Hubil La presión sobre el área rival cada vez es mayor Ramazzani Aquí Emel No iría mal un centrito al área Pasan la bola buscando el área Se mete hacia adentro Se terminó el primer tiempo Llega el descanso en el Bernabéu No se puede sumar No se puede sumar No se puede sumar O El campo y echan el balón a rodar para dar inicio a la segunda parte. Pelota que roba el Madrid. Carvajal. La tiene Rüdiger. Valverde. La toca Rüdiger. Sigue avanzando con determinación el Real Madrid. Falta peligrosísima rozando el área. Huele a tarjeta. Ha decidido que ya no le va a pasar ni una más. Tarjeta amarilla y atrévete ahora a seguir jugando duro. Fiera. Y no en la primera, porque lleva todo el partido repartiendo. Así que la amarilla es justo. Y no en la segunda, porque la ganadería es mucho más. Esa es una waria que se le Mercedes me ha tirado de красó. Pero la gorda de la misma, porque ya estáis mucho más, Y eso es CASA que es esa familia. Y no Recibe Modric Y pierde la pelota Aquí Emel ¡Ojo que está avanzando metros! Pues sí, van bien, pero hasta aquí ha llegado la cosa Fede Valverde Bellingham Balón para Modric Rodrigo Balón para Valverde Intercepta el balón y acaba con el peligro Media hora más y cerramos la segunda mitad Opta por la banda y tiene espacio de sobre el Almería Creo que tenía mejores opciones Ataca con varias opciones de pase Un centrito es lo que necesita esta acción Busca el pase decisivo Y ataca con criterio Buena parada Carvajal Interviene Bellingham Rudiger Mendy Fernan Vinicius Jr. Busca asociarse con alguien retrasando su posición Fede Valverde Alón para Carvajal Se la devuelven a Valverde Recibe Modric Y se sacan el balón de encima Se dirige hacia la portería Pues tenemos gol Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa El gol no se queda atrás No me parece nada fácil marcar con tanta potencia Se le podría haber ido volando al disparar con tanta fuerza Pero acabó perforando la red Y culminando la jugada Un gol que podría resultar decisivo para el resultado del encuentro Queda muy poco tiempo Vinicius Jr. Jude Bellingham Esférico para Kroos Valverde Y el Madrid se va arriba para ver si pesca algo Como dicen los niños Ya no se van Atención que hay un cambio No ha salido Sigue con la posesión Si ve la repetición le dará vergüenza Se hizo un lío con el balón Bellingham Y entramos en los últimos cinco minutos Carvajal El Real Madrid lo va a intentar una vez más Con ese planteamiento Estás pidiendo a Gritos que te presione Debería mirar al centro y ponerla ¡Empate a Gritos que se ha jugado el todo por el todo! Recibe Vinicius El estadio entero le está diciendo que chute La tiene Rodrigo Roba la pelota en zona de peligro Con esa entrada Le dio bien la jugada Le dio bien la jugada Despejó eso de ahí Luis Maximiano Pues final del partido Han dado un golpetazo sobre la mesa Y se llevan un partido que rompe su racha negativa Como visitantes Han marcado un gol más que su rival Y eso les ha valido para sumar Por fin Una victoria fuera de casa ¡Empate a Gritos que se ha jugado!